Este año 2020 que hemos pasado ha sido el año más cálido desde que tenemos registro de temperaturas en este planeta. El cambio climático es una realidad. El Ártico y el Polo Norte se están deshaciendo. Hemos tenido tormentas, incendios, todo tipo de calamidades debidas al cambio climático. Y hoy en día está claro cuál es el motivo de este cambio climático que estamos sufriendo ya nosotros, junto con todos los animales y seres vivos en este planeta, y que van a sufrir todavía más nuestros hijos. Hay una solución y es que empezamos a hacer cambios. En este vídeo que vais a ver ahora, yo creo que va a ser un poco polémico, sobre todo para todos esos profesionales que han trabajado con el gas durante tantos años y que han hecho muchos de ellos un gran trabajo. No hay que desmerecer el trabajo realizado. El gas y muchas instalaciones de gas son fenomenales y llevan funcionando muchos y muchos años. Pero la realidad es que hoy en día existen tecnologías mucho más modernas, más limpias, más seguras, que no requieren del uso de combustibles fósiles para generar calor, ya sea para calefacción, agua caliente sanitaria, incluso para procesos industriales. Yo animo a esos profesionales a que exploren esta oportunidad que tenemos delante de cambiar todos esos viejos sistemas que están funcionando con combustibles fósiles, cambiarlos por sistemas eléctricos. Se abre delante de nosotros una oportunidad sin precedentes. Hemos pasado una revolución industrial a una revolución digital y estamos viviendo ahora una revolución energética y una revolución que va a ser acelerada si queremos salvar este planeta. Porque muchos científicos nos lo están diciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Y los próximos 15-20 años van a ser fundamentales para que salvemos el planeta o lo perdamos. Pensamos todos en nuestros hijos y las generaciones venideras y hagamos un pequeño cambio entre todos para que se convierta en un gran cambio. Podemos conseguirlo. La semana que estoy realizando este vídeo ha habido una tremenda explosión de gas en un edificio céntrico de Madrid. Un accidente que ha causado muertes de personas. El uso del gas natural causa muertes de personas de varias maneras y en este vídeo vamos a verlo en detalle. Curiosamente, estos últimos días también ha pasado algo más. El precio de la electricidad se ha disparado considerablemente y esto también se debe, curiosamente, a nuestro amigo el gas. Es posible que no sepas que ya hay varias ciudades en el mundo, como es el caso de Nueva York o San Francisco, que ya han prohibido o tienen planes de prohibir completamente el uso de gas dentro de la ciudad. En este vídeo os explicaremos el porqué de esas decisiones. Desde hace 20 años somos especialistas en energía solar fotovoltaica, climatización y biomasa. Distribuimos una selección de marcas y combinamos tecnologías con un solo objetivo, ayudar a nuestros clientes a reducir sus facturas energéticas. Estamos cerca de ti porque disponemos de una red de instaladores autorizados en toda España. Formamos profesionales y usuarios para que juntos consigamos cambiar el modelo energético y conseguir un planeta más limpio y sostenible. Me imagino que ya sabéis que España no tiene gas. Todo el gas que se está utilizando en el país viene de fuera. Eso quiere decir que lo estamos pagando en dólares con el dinero de todos nosotros. Que ese dinero, en lugar de quedarse en nuestro país y enriquecer y generar puestos de trabajo en nuestro país, se está yendo fuera para pagar grandes multinacionales que están extrayendo el gas y haciéndose millonarios en ese proceso. El gas que utilizamos en nuestro país viene de lugares tan pintorescos como puede ser Australia, Estados Unidos, Canadá, Argelia, Colombia, etc. Tenemos muchos países que están suministrando gas a nuestro país. Ese gas normalmente se está extrayendo en zonas en las que se está teniendo un impacto en el medio ambiente bestial con gran contaminación de las aguas, de los ríos que están matando a toda la fauna y también a la gente que habita esos lugares. Esto es algo en nuestro país no se habla demasiado porque todo esto está pasando fuera de nuestras fronteras, pero yo os animo a que busquéis por internet porque encontraréis muchísima información de las salvajadas que se está haciendo para extraer gas y de la gran contaminación que este proceso extractivo supone. Te preguntarás ¿Y si no tenemos gas en España cómo viene aquí? Bueno, pues la mayoría del gas que consumimos en España viene en grandes buques gasísticos que evidentemente van siempre, ponen rumbo hacia el lugar donde más se les paga y eso también supone un riesgo para el suministro de gas y tiene efectos, por ejemplo, en el precio de la electricidad que hemos estado pagando estos días carísima consecuencia directa de la subida del precio del gas. Hablaré de esto un poco más adelante. En cualquier caso, estos buques gasísticos están atravesando los mares del planeta y dentro de nuestro país el gas normalmente se distribuye a través de camiones pero también de gasoductos gasoductos que habréis visto cruzando nuestro país por todas partes gasoductos que entran en nuestros pueblos, que entran en nuestras casas, en los edificios, en los apartamentos llevando un gas que es explosivo y muy combustible. No se sabe la cantidad de accidentes fatales que hay en nuestro país como consecuencia directa o indirecta del gas. Evidentemente, los medios de comunicación de nuestro país es un tema que no van a tratar en detalle entre otras cosas porque gran parte de los anuncios o de los ingresos que tienen por los espacios publicitarios están ocupados por estas empresas gasísticas a las que no se van a enfrentar. Pero yo quiero que lo sepáis vosotros y que lo penséis y lo analicéis. ¿Realmente estáis tranquilos teniendo en vuestra casa un tubo que contiene gas explosivo y combustible? Las empresas gasísticas se gastan cientos de millones de euros cada año en convencernos de lo limpio, lo bonito, lo maravilloso que es el gas. Y por desgracia es lo que sabemos la gran mayoría lo que nos cuentan en esos anuncios tan bonitos donde sale una familia sonriendo explicando la maravilla del gas. A mí, por ejemplo, me revienta cuando voy a una ciudad en nuestro país y lo he visto en unas cuantas donde se ve un autobús de transporte público que pone alimentado con gas el transporte sostenible. Bueno, que me expliquen qué es lo que tiene de limpio y sostenible el gas natural porque yo no lo entiendo. Y lo que están haciendo muchos ayuntamientos en España con ese tipo de campañas indirectas es engañar al ciudadano, es engañar a la gente y eso no deberíamos permitirlo. Cuando he empezado el vídeo os he comentado que hay muchas ciudades en todo el mundo que ya están prohibiendo el gas. Evidentemente no lo están haciendo de un día para otro pero ya han marcado el año a partir del cual estará prohibido el uso del gas en la ciudad. y os comentaba el caso de San Francisco o de Nueva York pero hay ahora mismo que yo conozca más de 40 ciudades solamente en Estados Unidos que ya han prohibido el gas o tienen normativas para prohibirlo dentro de unos años. En el caso de Nueva York es muy interesante porque el ayuntamiento de Nueva York lo que hizo fue encargar un estudio para comprobar cuál era la contaminación real del gas porque evidentemente lo que les contaban las empresas gasísticas no se lo acababan de creer en el caso combustible muy limpio como nos cuentan aquí. Lo que hicieron fue contratar un estudio de una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos y curiosamente este estudio llegó a la conclusión de que el gas es incluso más contaminante que el gasóleo. ¿A qué se debe ello? Pues se debe a que el proceso extractivo del gas es muchísimo más sucio más contaminante y también el proceso de tratamiento de fabricación y de transporte del gas. Por lo tanto llegaron a la conclusión de que el gas no era una solución energética interesante para la ciudad y por lo tanto se prohibió. la presión que podemos ejercer puede ser de varios niveles y muy potente en nuestro pequeño granito de arena cuando ponemos muchos granitos de arena hacemos una montaña y podemos conseguir grandes cambios. ¿Qué podemos hacer en nuestro país? Pues por ejemplo mirar por internet cuáles son las empresas inversoras principales en las empresas gasísticas. ya veréis que la mayoría son bancos bancos muy conocidos oye pues si el banco X está financiando el uso del gas dejar de trabajar con ese banco X esa es una de las ideas. Otra dejar de utilizar gas evidentemente siempre que podáis entiendo que a veces no es del todo posible a corto plazo pero evitar el gas tener sistemas por ejemplo eléctricos hoy en día podéis comprar energía 100% verde hay empresas que certifican que su energía está producida con sistemas renovables y por lo tanto esa energía eléctrica es 100% verde el gas se utiliza en las casas a nivel doméstico se utiliza para la cocina se utiliza para la calefacción se utiliza para producir agua caliente sanitaria bueno que sepáis que hay muchas tecnologías que pueden hacer esto mismo de manera mucho más limpia más segura para vuestra familia y también más económica por ejemplo la aerotermia la geotermia o incluso en instalaciones un poco más grandes también la biomasa y por último que más podemos hacer para evitar que estas empresas gasísticas o energéticas de toda la vida en la que muchos de los expresidentes ex ministros y ex otros altos cargos de la administración pública acaben en consejos de dirección cobrando sueldos super extraordinarios gracias a las ayuditas que han dado a estas empresas gasísticas y energéticas ¿qué podemos hacer para frenar esto? Pues mirar el poder del voto votar a partidos políticos que no jueguen este juego con las compañías energéticas eso es lo más fácil rápido y efectivo que podemos hacer para conseguir un cambio que será en beneficio de todos nosotros porque todo ese dinero que estamos gastando todos en combustibles fósiles es dinero hasta el último céntimo que se va fuera de nuestro país que crea puestos de trabajo fuera de nuestro país y que está contribuyendo a contaminar más nuestro planeta ¿no sería maravilloso que ese dinero se quedase aquí en nuestro país generase puestos de trabajo en nuestro país? eso es posible utilizando sistemas de energías alternativas por ejemplo el sol en nuestro país tenemos muchísimo sol con ese sol podemos producir electricidad esa electricidad se puede conectar a una máquina de aerotermia por ejemplo que nos puede dar calefacción nos puede dar climatización en verano y nos puede dar también agua caliente sanitaria de manera limpia moderna totalmente sostenible y muchísimo más económica que cualquier combustible fósil os pongo aquí abajo un vídeo que si es de vuestro interés os explica una pareja que ha hecho este cambio en su vivienda os explica las ventajas que ya están viviendo ellos con este cambio en su vivienda que por cierto tiene una huella de carbono cero no contaminan absolutamente nada al principio del vídeo te dije que te explicaría qué tiene que ver el gas natural con el muy alto precio de la electricidad que estamos pagando este país tiene un sistema que es muy interesante para marcar el precio de la electricidad y digo que es muy interesante porque curiosamente sólo aventaja o sólo tiene ventajas para las grandes empresas energéticas que producen energía en nuestro país fíjate si hay poca demanda de energía eléctrica esta demanda seguramente se puede proveer a partir de las energías renovables como puede ser la energía solar como puede ser la energía eólica o la energía hidráulica sin embargo qué es lo que pasa en invierno en invierno cuando hay muchísima demanda de energía eléctrica además de estos sistemas convencionales que ya podemos llamar convencionales que son los que he mencionado previamente y son todos renovables además de estos se encienden los sistemas de generación a partir de gas natural ya sean centrales de ciclo combinado o turbinas directas entonces estos sistemas funcionan a partir de gas natural se utilizan solamente para cubrir los picos y por lo tanto cuando hay mucha demanda es cuando se utilizan estos sistemas ¿qué es lo que pasa? que al funcionar con gas y como el gas natural está carísimo pues esa energía es muy cara y curiosamente esa energía es la que va el precio de esa energía es la que va a marcar el precio de todos los otros suministradores es decir el precio más alto del que vende la energía al pool eléctrico nacional es el que marca el precio para todos o sea si yo produzco un kilovatio hora a cuatro céntimos pero finalmente se está vendiendo a diez céntimos por dar un ejemplo todos van a cobrar diez céntimos interesantísimo para las compañías energéticas que producen electricidad que en la mayoría de los casos pues son las que ya conocemos todos y son curiosamente en las empresas en las que acaban trabajando muchos de los políticos que han redactado que han ayudado a redactar estas normativas y estas leyes tan ridículas y tan aberrantes para todos los ciudadanos de nuestro país podéis encontrar toda la información que os interese en internet y ver también los efectos reales que tiene el uso del gas no solamente para nosotros de manera directa sino también de manera indirecta y de manera directa también para todas esas poblaciones y esos animales que viven en las zonas donde se está extrayendo el gas en que se están talando selvas se están talando bosques se están contaminando ríos se están matando animales y poblaciones enteras que dependen pues igual de la pesca o de la caza en esos lugares todo eso podemos evitarlo y bueno espero que este vídeo haya aclarado algunas de vuestras dudas y que sirva para que bueno pues un granito más de arena para que todos conozcamos cuál es la realidad del gas natural y ayudemos a cambiarla espero que si te ha gustado este vídeo y quieres poner tu granito de arena lo compartas con el máximo posible de personas gracias si has aprendido algo con este vídeo te agradeceremos mucho que cliques un me gusta que compartas el vídeo con tus amigos con tus familiares con conocidos y que dejes comentarios preguntas estaremos encantados de contestar a todas las dudas que tengáis hay más vídeos como este colgados en nuestro canal youtube si te suscribes podrás recibir automáticamente todos los episodios nuevos que vayamos colgando y por último recordarte que puedes participar en nuestro blog en nuestra página web donde encontrarás muchísima información y preguntas que son contestadas por especialistas no no ¡Gracias!